En pleno cruce de prolongación Huánuco con Hipólito Unano en la victoria, los ambulantes hacen lo que se les viene en gana, colocando sus prendas de vestir en medio de la pista, por donde cruza más de un transeúnte, que tienen que sortear, además de los vehículos, los mostradores ambulantes con ropa. ¿Tiene autorización para ocupar este lugar? No. ¿Y por qué se ha puesto acá? ¿Por qué han puesto aquí la ropa? Caballero, ¿por qué han puesto aquí la ropa? ¿En la pista? Ah, no sé a mí, yo estoy conmigo, sí. No trabaja acá yo. ¿Pero usted no trabaja acá? No, no trabaja acá. ¿Ha venido de visita? Sí. ¿Este es un puesto de venta? Ah, no sé a mí, no lo puede dar. ¿No sabe nada? No. Ah, y ahora no sabe nada. ¿Y quién le dio permiso para que esté acá? Nadie. ¿Nadie? ¿El municipio? No. Aquí en Gamarra las cosas parece que se están poniendo cada vez más fuera de control. Ese es el Girón Huánuco, por donde pasan los vehículos y también pasan los transeúntes porque es la única manera de poder acceder a Gamarra, cruzando la pista. ¿Pero qué pasa? Que en medio de la pista se encuentran compuestos ambulantes de ropa como estos que han sido puestos recientemente y vemos aquí que los vendedores pues se quieren ir. Pero vamos a tratar de conversar con ellos. Señor, dígame por favor, ¿quién le autorizó a colocar estas prendas aquí en la calle? Yo no sé, no estoy acá trabajando. No, yo lo he visto hace rato. ¿Usted está ahí trabajando? ¿Sí? Usted se acaba de levantar. No, ¿por qué? ¿Con el permiso de quién? No, de nadie. Usted está invadiendo la vía pública. Algunos prefirieron salir corriendo ante nuestra presencia. Solo unos pocos quedaron ocultándose entre las prendas. Dígame, ¿por qué ha colocado la ropa acá? No, porque ahorita voy a prender a otro lado. ¿Qué? Yo me voy a trajar a otro sitio. ¿A dónde se voy a ir a trajar? Pero mire, con colgadores, con ganchos, todo eso. Esta prenda no es mi, es el señor. Ah, del señor. ¿Y la suya pones al costado también? No, tampoco. Me están cuidando, ya me voy. Ah, están cuidando nomás. Ya me voy, ya me voy. En este lugar los ambulantes y también los taxistas provocan congestión en el tránsito y los menos favorecidos resultan ser los peatones. Por ello, trasladamos la queja que nos llegó mediante el WhatsApp a la autoridad municipal. Estas personas que están en la vía pública no tienen el permiso. No tienen, no tienen el permiso, por eso en estos momentos yo voy a acercarme con el personal que ya hemos llamado a la policía municipal, que ya está regresando de sus alimentos para poder erradicarlos. Ustedes entiendan que ustedes están exponiendo sus propias vidas y la seguridad de las personas y más aún que no deben de estar ahí. Ustedes saben muy bien, se ponen a que les decomisen sus cositas. Ustedes lo saben muy bien, sí o no, ¿lo saben o no? Sí, sí. Cabe resaltar que el municipio de La Victoria extenderá permisos para que algunos ambulantes trabajen por campaña navideña en puntos determinados, no en avenidas y fuera del emporio comercial de Gamarra.